Mi nombre es María Gómez, soy directora general de Hacienda del Conde. Bueno, mi trayectoria ha sido súper variada, la verdad es que soy una persona que está en constante movimiento, he hecho como cosas súper diferentes, he emprendido en muchísimas cosas como he estado en protocolos de investigación clínica, he tenido un despacho de fotografía y de diseño, también estuve como traducción, doctora en ocasiones, traducía del inglés al español, ahora sí que lo que me decían lo hacía. Generalmente uno empieza con un sueño o querer ser algo y lo desarrolla, acá no, acá fue un consejo, acá me dieron un consejo así de, ay, está padrísimo hacer un salón de fiestas, y en León no había tantos en ese momento. Entonces empieza ese consejo y se vuelve después como un sueño, empezamos poco a poco y empezamos a aprender desde cero porque la verdad es que aunque he hecho muchas cosas, generalmente alguien me enseñaba cómo. Y de verdad que Hacienda del Conde ha sido como un lugar en donde yo así de, ¿y cómo se empieza? ¿Cómo se hace una fiesta? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Quién hace la comida? ¿Quién hace las flores? O sea, es muchísimo, o sea, la verdad es que es un lugar donde se trabaja con mucho equipo, con muchísimos equipos y con muchísima gente, y pues bueno, así fue como inició, como un consejo y acabó siendo un sueño, la verdad. Fíjate que yo creo que la Ibero me dio tres herramientas súper importantes, que yo podría decirte que es lo académico, lógicamente, lo espiritual y lo social. En lo académico, bueno, todo este conocimiento que me dieron, donde yo aprendí muchas cosas nuevas, en lo espiritual como que se fijan mucho en esta parte que te conozcas a ti misma, esta seguridad en ti misma, y eso me encantó. Y bueno, en lo social te hacen conocer a todo el mundo, esta parte como social, entre hacer amigos de aquí y de allá, de otras ciudades, de otros estatus sociales, como que te integran muchísimo a esa parte, ¿no? Entonces, eso yo creo que me encanta de lo que fue la Ibero, o sea, como que te envuelve en esta parte que es como muy completa, ¿no sí sabes? Los próximos planes, híjole, tenemos planes bien locos aquí. Y, digo, un plan que ya logramos fue hacer un restaurante también, que creíamos que no iba a pegar, pero creo que a la gente le ha gustado. Queremos seguir dándole a nuestros clientes lo que buscan en esta parte, como que sigan sintiendo esta parte que como que nunca se pierda, esta parte de que sientan algo increíble cuando llegan aquí. Hasta allá pusimos una pista de bicis en la parte del restaurante para los niños. Te digo que estoy en constante movimiento, me encanta estar creando de repente cosas locas, de repente digo, esto no funciona, esto sí, pero el chiste es que la hacienda se siga moviendo junto con nosotros y con nuestros clientes, ¿no?